¿Cuántos parques tiene como amigos suyos en Facebook? El Parque Reforma Social tiene 267 y en Twitter tiene 422 seguidores. Todos a favor de la conservación de esta área verde. La aparición del parque en redes sociales forma parte de una campaña que han emprendido habitantes de la Colonia Reforma Social ante la posible desaparición del parque. Los más pequeños también participan. Pintaron en tablillas sus sentimientos por este espacio y adoptaron un árbol para cuidarlo. Me divierto. ¿Qué haces en el parque? Juego. ¿En qué juegas? En los columpios. Que no tiran basura y la basura que la echen al costal de la basura. Cuando en 2009 la delegación Miguel Hidalgo reconoció a María de Lourdes Mondragón Casas como dueña jurídica del predio, dejó de darle mantenimiento al parque. Desde entonces, los vecinos tomaron en sus manos la preservación del área. Tuvimos el abandono por parte de la administración anterior. Decidimos hacer nosotros la limpieza, la poda. Nos cooperamos los vecinos para comprar todas las herramientas, los equipos para podarlo. Nos vamos a Xochimilco, traemos plantas, árboles, las plantamos, los regamos y todo eso, cortamos el pasto. Los vecinos señalan que la intención de su dueña es cerrar el parque para construir 1.200 departamentos. En su esfuerzo por mantener el espacio como público, también programaron actividades comunitarias. Un cine al aire libre, aquí en la cancha de fútbol. Todos los fines de semana proyectaban por las noches películas, sobre todo para los niños con cierto mensaje social y de cuidado al medio ambiente. Actividades como bailes, con música tradicional, popular. La intención de los vecinos es conservar alrededor de mil árboles, los juegos infantiles, las canchas deportivas y el auditorio del parque. Por lo que piden a las autoridades reconocer la utilidad pública del espacio con la expropiación del predio. Lado, que no lo quite nuestro parque. Miguel Arzate, Proyecto 40.